Con Chacmare 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 Los míos son un día aparte, tírame pa'lante, tira y te cuelgar. Todos los no vayas al día, cuando se lo tengo, cartero pa' tener todo. Como el pique, como sabique. Me protejo pa' que me critique, yo soy legal a lo que siento yo. Por eso ando pa' decir, va'n bichao, que me bailen bien pillao' guayao, que la vayas de mentao'. Haciéndolo a mi manera, lo entiendo pa' lo que quema. Pertiéndole pritico a la nera, que la vayas de mentao' guayao. Ahora estan grabando una buena buena, esa es buena. Bañate con la sucena, a la orilla de rio por dentro de esta mansita. Pa' que logre este arte, un mapa te go. Vamos pa' arriba, vamos pa' arriba maricón. No me de punto y aparte, no me de punto y aparte. Miran con chasmar en la carretera. Miran con chasmar en la carretera. Miran con chasmar en la carretera. Te lo demostramos, hijo de puta, te lo demostramos con Chasmare. Y se la cayó en la tela, 27 años con Chasmare, bajando en tu barrio. No tengo bandero, pero este chucho va a estar aquí con Chasmare. En la vallana, en la vallana, en la vallana, en la vallana. Tira para adelante, ey. Es que fue, es que fue. Ah, no calles, pero elegante, tira para adelante, ey. Como quiera que lo haga gusta, más que me despego la muchacha me gusta. ¡Se acabó tu mentira, pa' vos, complace!